Bienvenido de poder estar en la ciudad, en la ciudad también vía teléfono, como soplado Pato Strun, estás ahí, Pato Strun de la H Buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo va eso? Bien, bien, todo bien, muy 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 bien Subí un poquito de retorno Subí el retorno, lo dice Ahí está Ahí estamos Pato Strun de la H, pero también de la M, porque Balón continúa después de esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto, más vale Esto es un paréntesis, ¿verdad? A 25 años del hacio argentino Exactamente, es un deseo aniversario que quisimos de hacer, porque consideramos que hacio argentino es, bueno, es lo que nos llevó a ser lo que somos, ¿no? Algo muy importante en nuestra vida, uno de nuestros mejores discos, y bueno, consideramos que, nada, que es como el DNI del metalero hacio argentino Así que había más que motivo para celebrar Sí, creo que ya desde el arte de la tapa, ¿eh? Que, bueno, es muy actual, ¿no? Con el tío San allá arriba y con la resistencia, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. La verdad que es una tapa, bueno, que ha hecho José Laluz, muy, muy, muy buena, impresionante, pero bueno, también tengo que decir que lamentablemente todos los temas que abordan, digamos, ha sido argentino, hoy están vigentes, ¿no? Sí, 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 te parece Lamentablemente para la Argentina que tenemos, ¿no? ¿Quién es el artista atrás de ese dibujo tan interesante? Mirá, la verdad que un tipo que dibujaba, no una persona conocida, un tipo que lo hacía de hobby, y nada, la verdad que era muy bueno Leyó más o menos todo lo que eran las letras del disco, y ahí fui haciendo lo que es la tapa, ¿no? La verdad que un verdadero arte, muy bueno Que se fue plasmado en muchas reveras y en una insignia, ¿no? Bandera, sí, ¿qué te pareces? Exactamente, ha quedado grabado en el corazón de mucha gente ¿No fue solo un Gil trabajador? No, para nada, seguramente Sí, bueno, ¿qué viene aquí en la presentación ahora de este fin de semana en el Teatro Rossini, que es un lugar que suena muy bien? No sé si ahí ya has estado, pero este... Es un chichecito, la verdad que va a sonar muy bien ahí la H. Sí, la verdad que no conocemos el lugar, pero bueno, sí, obviamente Bahía ya venimos tocando bastante Siempre la gente nos recibe muy bien, hay mucho apoyo Y en esta oportunidad, bueno, llevar la celebración de Asia Argentino, ¿no? La estamos sacando a todo el interior del país, inclusive al exterior también Y bueno, va a ser más que un buen motivo para que sea una gran fiesta de este bimeta ¿Para dónde van a ir? ¿Para Uruguay? ¿Para dónde van a ir al exterior? Sí, ya hemos estado en Uruguay, hemos estado también en Bolivia En un festival junto a Jim Simon, a Dee Snider Bueno, nada, ahora... ¿Lo conocieron ahí al vampiro? Sí, sí Sí, lo vio, sacaron alguna foto Impresionante, muy buena onda Súper bien Sí, bueno, entonces este viernes 15 en el Rossini Temprano, a las 20, 30 ya van a estar tocando ahí Obviamente es la formación O'Connor, Romano, Struz y Cuadrado ¿No es cierto? A 25 años que ya tendría que ser 26, ¿no? Porque salió en el 91 creo este disco Sí O sea, han girado Sí, 16 años Bueno, hicieron un show interesante en el Flores, ¿no? En el teatro allá también y han girado por todos lados Hace poco en Cipolletti estuvieron, ¿no? Ahí en el Bolichi Química Eso va a ser este sábado que viene Ah, este sábado que viene O sea, viernes hacen Bahía Blanca y sábado Se van para allá Claro, el viernes de Bahía, sábado Química en Cipolletti Y el domingo tocamos en Puerto Madryn Ah, sí, sí, sin parar La revancha de América, debían ser Sin parar, la verdad que sí Nos tendría que auspiciar frigor, ¿eh? Palito helado ¿Pasa algo con simpiosis o sigue dormido? No, 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 eso está ahí Quedó el pasado Quedó el pasado Quedó ahí, es un muy buen recuerdo Y la verdad que siempre la sigo escuchando Y nada, siempre me sigue sorprendiendo Buen arte de etapa también Con influencia de Dragon Ball Así, con una estética bastante Una presentación bastante jugada para la época, ¿no? La verdad que sí La verdad que sí Todo lo que fuimos haciendo en esta época Fue siempre un pasito más adelante Quizás en ese momento No se entendió mucho Pero bueno, cuando fue pasando el tiempo Hoy mucha gente me dice Loco, qué bueno que estaba sin Dios Qué bueno, porque bueno Y bueno, es nada Es la satisfacción de poder haber hecho Lo que a uno le gustaba, ¿no? Bueno, como siempre Mil gracias por tu tiempo Por tu sabiduría Por tu conocimiento Bueno, y acá siempre En Bórter y en Polaroid Siempre ustedes van a tener la puerta abierta Para lo que quieran Así que bueno Esperemos el viernes Invitamos a todos El viernes 15 En el Rossini Obviamente Asia Argentino Aniversario a la H Tributo a la H No se lo pierdan Porque vamos a llevar todo Como hicimos los shows del teatro Que bueno, fueron cuatro teatros Que vivieron colmado de gente Agotado Bueno, después hemos estado en el interior también En Comodoro En Rosario Córdoba En todos lados Agotado La verdad que tenemos que agradecer muchísimo A la gente por el apoyo que nos dio Que nos siguen dando Y nada Ahí toda la gente de Bahía El viernes se van a encontrar con una Con nada Nosotros siempre tiramos toda la carne al asador Y no nos guardamos nada Así que vamos a estar llevando todo Un buen vino tinto también Sí, por supuesto Pero bueno Estamos saliendo a girar con Con todo lo que hicimos Con todo el show Que nada Que pensamos Que diagramamos Con mucho tiempo Y que ensayamos Y eso es lo que estamos llevando Inclusive sale Obviamente la ruta de nuevo La Drum System Del año 94 La gran Drum System Que yo usaba en Hermética Esa es la batería Que estoy usando actualmente Ah, buenísimo Para toda esta gira de la hacha Así que no se lo pierdan O sea, vienen con todo Muy bien, muy bien No solo para los fans Sino también para la nueva carne metalera, ¿no? Claro, porque Exactamente Hay gente que no ha escuchado En vivo Creo la Tanta música De Hermética Juntos, ¿no? Totalmente Y esa es una buena Es una buena oportunidad Para todos los pibes Que andan por la calle Con Remedia Hermética Que son jóvenes Y que nunca han visto la hacha Claro Es una muy buena oportunidad Para que lo escuchen Para que lo sientan en vivo Y sientan la energía Que se vivió En los conceptos de Hermética Y para toda la gente Que alguna vez lo vio Que vuelvan a rememorar Esos agradables momentos Porque, bueno Eso se lleva en el corazón Y siempre sale a flor de piel, ¿no? Perfecto Atravesamos todo el límite Y una memoria De un cuarto siglo Vamos a meter 25 años Ha sido argentino Nos vemos ahí Buenas noches Gracias Chao, Pato Muchas gracias Un abrazo